hola qué tal para emblemas de méxico el poder de la imagen de la nueva era de la información de nueva cuenta nos encontramos en los amigos de charly tacos ricos sabrosos que hemos probado en este lugar hay muchas especialidades pero primeramente quiero saludar a nuestro amigo osvaldo muy buenas noches buenas noches buenas noches a todos los amigazos que nos ven de ese lado gracias por venir gracias por habernos invitado de nueva cuenta aquí hay un reto el buffet el cual son 16 tacos y dos refrescos es un reto en 30 minutos verdad en 30 minutos así es es el reto que impuso aquí al eminero consta de echarse 16 tacos con todo doble tortilla todo más dos refrescos tenemos un premio son 500 pesitos y aparte es el consumo totalmente gratis así es que vénganse a los glotones los hambrientos que aquí los vamos a estar esperando para que vengan a romper el récord que dejó aquí al eminero platícanos que otras especialidades vemos que tiene los tradicionales que no pueden faltar los de suadero al pastor de pechuga de arrachera hay de muchas especialidades pero platícanos cuál es más porque la otra vez que vinimos no habían estos tacos que es de la aguja de barbacoa así es nosotros hacemos los fines de semana el viernes y sábado tenemos la especialidad que es aguja en barbacoa es un corte de res que prácticamente la carne es más suave que la tortilla así es que los vénganse a probar los viernes y sábados los tenemos todo el día y qué más tienes tenemos también acabamos de meter la semana pasada cortes ya cortes en tabla lleva su cebollita caramelizada sus chiles toreados su papa al horno y claro que sí pues un cuarto casi de jugosa carne puede ser arrachera puede ser ribay puede ser sirloin tenemos ya lo ya lo implementamos desde la semana pasada y está muy bien servido el corte está en 150 pesitos también lleva sus nopalitos ya escucharon a todos los seguidores de emblemas de méxico vengan a este lugar de favor danos bien la ubicación cómo pueden venir personas a consumir estos ricos tacos así es mira estamos ubicados en la alcaldía benito juárez en la calle de plutarco elías calles número 972 esto es en la colonia istacigual o también queda cerca el metrobús que tenemos aquí a dos cuadras que es el de las américas y también a dos cuadras está el metro shola es muy fácil de llegar estamos en la esquina donde está el dominos a 100 metros aquí los esperamos de lunes a sábado a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 de la noche pues vengan ya escucharon a osvaldo ya dio la ubicación cómo pueden venir a este lugar y de veras van a saber unos ricos tacos hay de todo de hecho con lo de la aguja de barbacoa las nuevas especialidades que también nos platicó osvaldo van a disfrutar a todos aquellos que comen bien pueden venir incluso hasta el reto buffet pero osvaldo algún último mensaje quieras dar que también importante se nos olvidó mencionar que aquí de toda la alcaldía somos la única taquería que les pone aguacate a sus tacos y no lo cobramos es decir le ponemos aguacate y usted le puede servir lo demás nopales papa frijol chicharrón guacamole de todo le pueden servir a su gusto hay una excelente guarnición así que vengan pero también platícanos de las salsas tienes una especialidad así es tenemos tres salsas una que es guacamole que es poco picante la otra que es mango habanero esa ya sube un poquito más de picante y la gente que le guste la adrenalina y las emociones fuertes tenemos la famosa salsa 41 que es 40 chiles y una lágrima pues vengan disfruten de estos ricos tacos y está en una buena ubicación aquí cerca de plutarco elías calles y también del metro las américas y ustedes pueden venir a degustar estos ricos tacos osvaldo te agradecemos esta entrevista gracias a emblemas de méxico que por segunda ocasión vinieron a visitarnos y estamos agradecidos por la entrevista de hecho yo voy a venir al reto buffet nada más deja que haga un espacio aquí en el estómago y vamos a venir pues muchas gracias osvaldo los invitamos a todos los emblemas vengan a este lugar a los amigos de charlie unos ricos tacos de tocho morocho van a encontrar en este lugar informó para emblemas de méxico daniel cruz benítez nos vemos en el siguiente reportaje un saludo a todos osvaldo por favor y